¡Suscríbete al canal! ¿Estás nervioso, eh? ¿Sí? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Mirá que está un poquito adelante la pelota ¿Estás adelante la pelota? Este es el aceite boludo, ya te conozco a vos Sí, mirá Mirá que me hice la cosa del atajo, eh Mirá que te como, hermano Mirá que te como, hermano Vamos, Martínez ¿Dónde vas, hermano? Te conozco, eh Vamos a mirar, ¿no? Miráme, miráme Mirá que te como, hermano Mirá que te como, hermano Mirá, mirá, me Simpson Mirá, me Bacon ¡Vamos! Mirá, meCómo Mirá, cuó Mirá y